Hola, hola, qué tal, qué gusto de saludarlos, han pasado ya un par de minutitos de las 7 de la noche en todo el país, el gusto de recibirlos. Aquí estamos a través de CX20 Radio Monte Carlo y a través de la señal uruguaya de Fox Sports, con todos los compañeros dispuestos a compartir con ustedes y nos prestan la atención hasta las 9 de la noche. Nacional se prepara para mañana vivir una jornada muy especial en el Parque Central, porque van a recibir la Copa, porque van a recibir las medallas, porque en definitiva van a haber reconocimientos, porque va a presentar su equipo que me parece que es el que va a estar jugando precisamente el partido frente al equipo boliviano de Oriente Petrolero en el marco de la Copa Sudamericana. Esteban Conde, Fuchile, Gorga, Malvino y Espino, Borras con Romero, Barcia, Papelito Fernández que arregló. Esta es una buena noticia para Nacional, me parece que lo ameritaba, después lo voy a estar charlando con los compañeros. Ese gran partido que hizo Sebastián Fernández, nada más ni nada menos que en el partido clásico. Por otra parte, tiene números en los clásicos, y aquí en la mesa tenemos algunos que piensan que los clásicos son más importantes que los campeonatos, pero él tiene números en los clásicos absolutamente incuestionables. Cuatro victorias y un empate en los partidos clásicos. Y por si fuera poco, campeón del torneo uruguayo. Contrato por un año, cuando él, en definitiva, pretendía un contrato por dos años. Están todos los compañeros con el Chaná en la mesa, disfrutando de un buen café. Marcelito Tejera, el Pillo Larrea, el Salud para Todos, Marito Martínez, Gonzalo. Usted puede tomar ahora, ¿no? No hay problema ninguno. Perfecto. ¿Cómo le va, Piñón? ¿Cómo anda? Muy bien, bien. La chala tiene que hacer sabor con esto. Muy bien. Es lindo, un cafecito. Divino, divino. Se viene la lluvia, Tenti, ¿eh? ¿Qué? Sí, 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 sí. Cafecito. ¿Y el fin de semana? No me preocupa esta semana. Fin de semana lluvia. Te lo tengo que decir claramente. No me preocupa, debo confesarlo, que haya lluvia o frío esta semana. ¿Por qué? Me jode un poco la próxima semana. Me preocupa el estado climatológico para el día miércoles, cuando estemos en el Estadio Francino y no mediante. Ah, sí, sí, una razón. 9 de la noche. ¿Sabe quién estoy de su lado ahí? 9 de la noche. Ya hemos hecho un partido con lluvia torrencial, ¿te acordás? Que no se veía nada. Con la ventana abierta y los papeles volando y todo el tema. ¿Con quién fue? ¿Qué partido fue? Yo no me acuerdo. Pero fue en el Francili. No, fue el Defensor con el Destroye. Con el Destroye. Con Destroye, sí, sí, sí. Sí, sí.